Hoy vamos a ver cómo crear e importar Schematics en tu servidor. Para los que no sepáis qué son los Schematics, simplemente son construcciones que se pueden exportar del servidor y que se quedan dentro de un archivo, ¿vale? Lo vamos a estar viendo ahora mismo. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Por ejemplo, podría copiar esta tiendita de aquí y guardarla en un archivo para luego ponerla en internet y que la gente se lo pudiera descargar y pegar esa tienda en su servidor. Pues bien, de hecho, vamos a hacerlo porque os voy a enseñar a cómo crear un Schematic. Primero de todo, os vais a tener que descargar WorldEdit, ¿vale? Tendréis que ir aquí a File y seleccionar el archivo que más os convenga para la versión de vuestro servidor. Después simplemente subís el plugin en la carpeta de plugins y reiniciáis el servidor o lo iniciáis si estaba apagado. Ahora lo que tendréis que hacer es escribir barra barra want y se os va a dar una hacha, ¿vale? Que nos va a permitir poder seleccionar esta zona. En este caso, como también quiero copiar esto de lana de aquí y es un bloque más, lo que voy a hacer es simplemente poner un bloque aquí arriba para que lo copie también. Y como las banderas y los botones también son como un bloque más, lo voy a poner aquí. Ahora lo vais a ver porque, mira, de hecho, tendría que ponerlo aquí arriba. Y simplemente para copiar esta tienda tendría que primero hacer clic izquierdo aquí para seleccionar la primera posición y luego clic derecho aquí para seleccionar la segunda. Y ahora tendría seleccionada toda esta zona de aquí. Para no copiar estos bloques los voy a quitar, ¿vale? Porque ahora lo que vamos a hacer antes de guardarlo es copiarlo con barra barra copy. Y ahora tendremos que escribir barra schematic save y le vamos a poner un nombre al archivo, ¿vale? Podríamos ponerle, por ejemplo, shop1559, ¿vale? Por poner algo. Y luego le agregamos la extensión de .schem o, bueno, como lo quieras llamar, ¿vale? Y luego le damos al enter y se nos va a guardar. Para descargar el archivo simplemente tendremos que ir a la carpeta de WorldEdit, Schematics y, como veis, se ha generado aquí un archivo que podremos descargar y subirlo a internet. Ahora pasemos a ver cómo importar un schematic dentro del servidor que os hagáis descargado de internet. Yo en este caso me he descargado esto de aquí y lo tendréis que subir a la carpeta de Schematics, ¿vale? En este caso ya lo he importado yo antes de empezar a grabar, es este de aquí, ¿vale? Y para colocarlo en el mundo tendremos que cargarlo primero. Así que escribimos schematic low y tendremos que copiar el nombre del archivo entero, ¿vale? O sea, lo copiamos entero hasta con la extensión y lo pegamos aquí para cargarlo y le damos al enter, ¿vale? Y como veis, se habrá cargado. Si falla en cargarlo por alguna razón, te dirá que ha fallado, ¿vale? En este caso a mí me ha cargado, así que todo perfecto. Y ahora tendremos que ir a buscar el sitio donde queremos pegarlo. En este caso, como es una construcción muy larga, lo voy a hacer aquí en el aire y en medio del mar. Así que voy a escribir barra barra paste y se va a pegar la construcción. Como veis, es bastante larga. Así que eso sería todo. Si queréis aprender a usar WorldEdit al completo, os está apareciendo ahora mismo en pantalla un tutorial. Así que, bueno, te espero allí.